Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este su canal cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy, bueno mis chicas y mis chicos hoy me encuentro aquí una vez más dentro de la tienda de dólar general y pues bueno les quiero compartir unas ideas de compra adicionales para que ustedes puedan realizar aquí dentro de la tienda, están pues unas ofertas súper, súper, súper buenas y espero que ustedes las puedan aprovechar. Por aquí vamos a estar dándole con todo, recuerden que el día de hoy sábado pueden utilizar el cupón de gastas la cantidad de 25 dólares y te descuentan 5 dólares en tu compra, las ofertas que vamos a estar viendo el día de hoy son solamente con cupones digitales, espero que pues ustedes los puedan aprovechar, que tengan los cuponcitos que les voy a compartir para que estas compras les queden fantásticas, hay buenísimos especiales, buenísimas compras para que ustedes las puedan aprovechar y pues bueno, sin más que decir, ustedes ponganse cómodos y vámonos a cuponear. Bueno mis chicas, vamos a comenzar con la primera oferta y en esta primera oferta vamos a estar agregando lo que vienen siendo dos productos de los Purex, de estos de los más grandecitos, vamos a estar agregando la cantidad de dos. Ok, estos productos están por el precio de 7 dólares con 85 centavos cada uno de ellos, vamos a estar agregando a esta oferta también dos productos de los desnugos, los productos de los desnugos están en dos por 8 dólares y hay un cupón de 2 dólares, de 4 dólares en la compra de dos. Entonces, usualmente califican estos productos de los desnugos, usualmente califican estos productos de aquí, califican las pepitas y califican estos otros de acá. Ok, ustedes deciden cuáles, de cuáles son sus favoritos, entonces pues bueno, vamos a estar comprando lo que vienen siendo dos productos de estos de aquí, de los desnugos. Entonces aquí la oferta se vería así, vamos a estar agregando adicionalmente un producto de los Airwig. Déjenme aquí, les voy a acomodar esto bien para que ustedes puedan observar cómo se vería la oferta. Bueno, aquí vamos a estar agregando un producto de los de Airwig, que son los cositos de estos. Aquí en esta tienda no los tienen, pero simplemente va a ser no el que viene con el líquido, sino simplemente el aparatito para calentarla, sí, pues para calentarla el aceite. Pero pues bueno, como aquí no lo tienen, solamente les voy a poner este como una idea visual, ok. Entonces pues bueno, miren, ahí están, serían dos Purex, un Warmer de estos de aquí, sin contar el aceite y dos productos Snugo. Por todos esos productos antes de cupones, se nos hace un total a pagar de 26 dólares con 35 centavos. El primer cupón que vamos a estar descontando va a ser este de 5 dólares o 25 en nuestra compra. El siguiente cupón va a ser este de compras uno y recibes uno gratis en los productos del Purex. Eso quiere decir que vas a pagar solamente por uno, pero te vas a llevar la cantidad de dos. Y para los productos de los Snugo vamos a comprar, vamos a usar este cupón de 4 dólares, ok, en la compra de dos. Después de utilizar ese cuponcito para lo que viene siendo los productos del Airwig, vamos a usar este cupón de 1 dólar y 50 centavos. Después de utilizar todos esos cupones, este, vamos a estar descontando 1 dólar en, vamos a estar descontando 13 dólares con 35 centavos por estos productos y adicionalmente un descuento de la tienda de 1 dólar, ok. Después de hacer todos estos descuentos y agregando el cupón de 5.25 por esta compra, vamos a estar pagando la cantidad de 7 dólares, ok. 7 dólares por 5 productos. Si ustedes solamente lo quieren dividir para, sin contar este de aquí, porque recuerden que solamente es el aparatito, entonces sería 7 dólares dividido para 4 productos. Nos quedaría cada producto por el precio de 1 dólar con 75 centavos, que se me hace un precio extraordinario para lo que viene siendo los productos del Purex, ya que son los botes grandes de detergentes. Entonces, esa es una buena idea de compra para que ustedes lo puedan aprovechar. Por aquí te voy a estar compartiendo otra idea con puros detergentes. Digamos, no, Karen, yo ya no tengo este cupón de este producto. Karen, yo en el transcurso de la semana me gasté los productos de los Snubo, los cupones de los Snubo. Bueno, no se me preocupen por aquí que yo les voy a dar otra idea de compra. Bueno, en esta otra idea de compra, estaríamos agregando lo que viene siendo dos productos del Purex, que son los botecitos, los Purex más grandes. Estaríamos agregando dos de esos y estaríamos agregando lo que viene siendo dos Purex de estos pequeñitos de aquí, ok. Dos de estos, estaríamos agregando dos grandes y dos pequeños y estaríamos agregando una bolsita de los Purex de pepitas, ok. Por todos estos productos, recuerden que estos Purex están en ocho, estos otros Purex están en cuatro y este Purex de aquí pequeño está por dos noventa y cinco. Por todos estos productos, vamos a estar descontando lo que viene siendo, mejor dicho, por todos estos productos antes de cupones, se nos va a hacer un total a pagar de veintiséis dólares con noventa y cinco centavos. El primer cupón que vamos a estar dando para esta oferta va a ser este de cinco o veinticinco para todos estos productos. El siguiente cupón que va a ser para los Purex va a ser este de aquí, que es para los Purex grandes, compras uno y te llevas el otro gratis. Para el Purex de bolsas vamos a estar utilizando ese cupón de dos dólares y para los otros Purex de botellita más pequeña vamos a estar utilizando este cupón de aquí. Que este cupón, este nos dice que califican los Purex, si ustedes lo ven ahí dice Purex Liquid Laundry, califican también esos productos de ahí. Aunque el cupón solo se ve a los Snubble y los O, siempre se les dice que escaneen los productos para ver si el aroma que ustedes están comprando califica para estos productos que ustedes están comprando. Después de agregar todos esos productos por esta compra, vamos, perdón, después de agregar todos esos cupones por esta compra de estos cinco productos, vamos a estar pagando la cantidad de siete dólares con noventa y cinco centavos. Recuerden que los Purex grandes cuestan ocho dólares y se están llevando cinco productos por siete dólares con noventa y cinco centavos. Que realmente pues para mí este es un precio fenomenal. Me gusta muchísimo esta compra. Si ustedes la quieren aprovechar, pues vámonos con todos los poderes, mis chicas, por este súper, súper, súper especial. Bueno, para la siguiente oferta vamos a estar agregando un producto de Lubriderm. Esta sería otra idea de compra. Estos están por el precio de cinco dólares con cincuenta centavos. A esta oferta no quiero dejarles esta semana sin hacer la oferta con papel higiénico. Pues bueno, toda la semana, todas las semanas hemos tenido las ofertas con el papel higiénico. Así que pues bueno, esta no quiero que sea la excepción. Vamos a estar comprando un papel higiénico Scott. Un papel higiénico de estos de... ¿Dónde está el cotonel? Ese no es... Ah, aquí está. Uno de los de el cotonel. Y vamos a estar agregando también... Déjenme ver si es que aquí hay. Sí, sí tiene. Unas... Unas tallitas de estas de las Scott, ¿ok? Así que pues bueno, vámonos con este carrito lleno a seguir buscando a los demás especiales. Bueno, mis chicas, así se vería visualmente la compra con todos los productos. Agregue lo que fue un Thai líquido de Thai Simply. Agregue dos botecitos del Glade. Agregue esta bolsita del Thai Simply Oxi. Y pues bueno, serían los papel higiénicos y todo lo que ustedes ven aquí abajo, incluido las servilletas. Bueno, vamos con las matemáticas. Cada paquete de papel higiénico más las servilletas cuestan 5 dólares. Por los tres se nos hace un total de 15. Aquí todavía tenemos el descuento de gastos 15. Te descuentan 3 dólares instantáneamente en lo que vienen siendo estos productos Scott y Cotonel. Vamos a estar agregando lo que viene siendo el Thai Simply por el precio de 2 dólares con 95 centavos. Vamos a estar agregando lo que viene siendo el otro Thai Simply también. El líquido por 2.95, la Lubrider por 5.50, los Glade cada uno por el precio de 1 dólar. Y este, ¿qué más se me olvida? Nada más, todo está ahí. Las servilletas estas de aquí cuestan 5.50, ¿ok? Creo que les dije 5 dólares. No, estas cuestan 5.50 y las otras 5 dólares, ¿ok? Bueno, por todos estos productos antes de cupones se nos hace un total a pagar de 28 dólares con 90 centavos. El primer descuento que vamos a sacar de aquí va a ser el de 3 dólares en productos Scott, Cotonel y Kleenex. Bajando nuestra cuenta a 25 dólares con 90 centavos. Perfecto para que se nos aplique este cupón de 5 of en 25, ¿ok? El siguiente cupón que vamos a estar usando va a ser este de 1 dólar en los productos Scott, este de 1 dólar en los productos del Cotonel, este de 1 dólar en la compra de 2 productos Glade, este de 2 dólares y 50 centavos para las Lubrider, este de 2 dólares para los productos Thai y este de 2 dólares para el otro producto Thai, ¿ok? Después de descontar todos esos cuponcitos por esta compra, vamos a estar pagando al fin del día la cantidad de 11 dólares con 90 centavos. Aquí descontamos 14 dólares en puros cupones digitales. Aquí sería 11 dólares con 90 centavos dividido para 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos. Déjenme les hago las matemáticas. 8 dividido para 11 dólares con 90 centavos cada producto. Nos queda por el precio de 1 dólar con 48 centavos. Así que, pues, bueno, buenísima oferta también esta de aquí. Realmente ustedes tienen muchas opciones. Si quieren venirse por el papel, pueden hacer esta oferta y pueden hacer también la misma oferta de los productos del Purex con su misma compra, ya que, pues, la de esta de aquí con la otra de allá no tiene ningún producto que se combina. O sea, no tiene ningún producto que, pues, ustedes lo vuelvan a utilizar el mismo cupón en la misma oferta. Pueden realizar las dos compras con una sola cuenta, que es, pues, una buena ventaja también al compartirles ofertas así. Espero que, pues, bueno, esta compra les haya gustado, esta idea de compra les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like. Dejarme aquí en la cajita de comentarios cuál fue su oferta favorita. Si esta de los detergentes o la oferta de estos de los papel higiénicos con los detergentes y la Lubrider. Y, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, espero que, pues, todo este contenido les haya sido útil. Espero que, pues, este video les haya gustado, les haya servido. Si fue así, no se olviden de regalarme un like. Si todavía no lo han hecho, activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. Y, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.